¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Quieres aprender a tocar? Quiero que sepas, en tu tablet, teléfono, smartphone, quédate en este video. Muy bien, vamos a empezar con el tutorial. Para los que ya son avanzados, voy a tocar la canción en una velocidad media o baja. La canción se está en una velocidad de 199, y para los que quieren aprender un poquito más de teoría, un poquito más de lo que se está haciendo con el acordeón, quédense en la parte que sigue del video. Ahí es donde explico la canción por partes de una manera más detallada. Cualquier aplicación como las que están viendo en pantalla, Phoner, Mesquite o Melodeon pueden funcionar, solamente verifiquen que estén en un acordeón en tono de Fa. Música 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 Para los que se quedaron y les interesa un poquito más aprender sobre teoría, aprender sobre lo que se está haciendo, vamos a empezar esta canción. Yo la catalogo en una dificultad intermedio difícil. Es una canción que se puede complicar un poco porque la escala en la escala extendida en el acordeón, tenemos cinco escalas normales, depende de la afinación del acordeón, si estamos hablando por ejemplo en este caso de un acordeón de Fa, tendríamos Fa, Si bemol, Mi bemol, Do mayor y Sol sostenido. Do y Sol sostenido son escalas extendidas. Extendida quiere decir que cada vez es más complicado, o más difícil, o es más abierto los dedos para poder tocarlos, bien. Solo por ese detalle es que esta canción se puede volver un poco más complicada. Lo que estamos haciendo al inicio es estar haciendo un arpegio en las sextas, esta vendría siendo una sexta, esta vendría siendo una octava, muy bien. Y de ahí se va a estar jugando con las calas por terceras, si. Por eso se vuelve complicado, así pueden ver como se tiene que abrir un poco más los dedos. Primero entra con un golpe y empieza. Y después sigue eso. Bien, lo repito. Listo, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera. Yo hago este desliz, esto no lo hace la canción, pero se escucha bonito. Si no lo quieren hacer, simplemente quédense aquí en esta parte, después de hacer por dentro. Quédense aquí. Agarren nuevo. Interpreten la canción, no cuenten los sonidos, más bien escuchen lo que genera esa melodía. Esa melodía. Bien. Pam, 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 pam. Si, porque si ustedes van a querer empezar a contar y eso va a ser un poquito más complicado. ¿Se puede? Si se puede. Claro que se puede. Entonces. Bien. Después de esto. Va para acá, dentro. Uno ahí nada más. Bien. 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 Espero que haya quedado claro. Vamos a volver a hacer lo mismo. Donde empezamos. Sería. Para dentro y afuera. Pero antes de eso, lo repito. Sería. Después cambiará esta figura que vendría siendo esto. Va de nuevo. No. No. En de nuevo. Bien, continuamos ya con el último arreglo con el que cerramos la canción Vendría siendo así Va de nuevo despacito Veanlo bien, aprendanlo bien, vean los dedos que estoy ocupando A velocidad más alta vendría siendo así Bien, les recuerdo, déjenme un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un video nuevo El comentario más votado allá abajo en la caja de comentarios es el video de la siguiente semana Aprovecho esta parte de final del video para saludar a Jesús, saludar a Roberto que gracias a él es de este video posible en este canal Gracias a su comentario, gracias por confiar en mí, nos vemos en el próximo video Saludos